En esta ocasión me han traído este Zuru, este Zuru es de los modelos más o menos como 94 Voy a mostrarles, me lo han traído porque el alternador no funciona Voy a mostrarles donde está este alternador Este alternador viene aquí, para quitarlo nada más se afloja esta tuerca Ya se afloja y otra tuerca que trae por la parte de abajo y sale Estos son de los alternadores de la marca Bosch O que traen reguladores de la marca Bosch Voy a mostrarles como se repara Primero voy a quitar lo que es el negativo Y ahorita continúo con el video Este alternador para quitarlo se quita el tornillo que está en la parte de arriba Y ese tornillo largo que se ve ahí Eso es todo lo que hay que hacer Aquí sobresale el tornillo, es un tornillo largo Para quitarlo, voy a mostrarles como que tiene Este alternador lo he volteado He quitado este tornillo grandote que estaba aquí para sacarlo hacia atrás Le estorbaba un poquito una pieza que está aquí pero la quité Pero al voltearlo me he dado cuenta que este cable yo no lo he desconectado Este cable es el que lo activa Entonces este cable porque está acá suelto y está pesado Quizás se haya caído Y ese sea el motivo de que no cargue Por eso es que les muestro a ustedes Cuando no aparece la pilita en el tablero Chequen Entonces este quizás esté bueno Voy a revisarlo Pero les informo aquí en el video De que yo no he desconectado este cable Aquí en la mesa tengo ya el alternador Este alternador es fácil de checar Voy a ponerlo aquí en este pasador Voy a acercar Donde voy a poner el voltímetro para mostrarles El voltímetro nada más es Tiene dos cables Pues aquí lo coloco para que se observe Voy a poner por donde sale la corriente Un cable del más del voltímetro Y en el otro extremo En una de las orejas El cable del menos Esas son dos Las dos terminales que utilizo Y la de la batería El negativo Voy a darle vuelta Y con un cable Con un cable Como este Con el extremo He puesto Para mostrarles Nada más con la Con la punta del cable Con la corriente Se puede checar Activándolo aquí Por donde estaba La La terminal que les mostré Que estaba suelta Voy a poner La banda La banda es Estreada Igual que la polea Aquí voy a hacerlo girar Y aquí Voy a Observar Que me funcione Hacia la derecha Yo activarlo En esta En esta terminalita Hacerle un paso Nada más Con la pura corriente Y ahí veo Que me está cargando Entonces este Carro no cargaba Porque estaba suelto Esa terminal Así es La forma en que lo checo Ahora voy a desmontarlo Y aquí los dos tornillitos Para mostrarles a ustedes Tan fácil que es Checar este tipo de De alternador Aquí voy a quitar La cámara Voy a mostrarles Que para checarla Ya tengo ese motor Aquí donde Donde yo lo oprimo Es en este botoncito Y ahí le activa la polea Entonces aquí En este espacio Es donde yo pongo El alternador Con este pasador Para mostrarles a ustedes Como hago Los trabajos Como los checo Antes de desarmarlos Voy a desarmar A ver que tamaño Están los carbones Aquí en la mesa Ya tengo el alternador Lo he volteado Nada más Hacia abajo Para quitar Estos dos únicos tornillos Sin desmontar nada Ya les mostré Que si está cargando Nada más Voy a ver El tamaño De los carbones Es todo lo que se tiene Que hacer En este tipo De alternador Estos son de la marca Bosch Aquí viene el logotipo Del regulador Es un regulador original De Bosch Hay unos reguladores Que no traen nada De marca Esos son Pues son de una marca Muy corriente Y no aguantan A veces Ni al ponerlos Funcionan Entonces Es una imitación De los originales Aquí voy a quitar Este tornillo Está muy largo Me está dando Un poquito problemas Aquí lo que se hace Nada más Para quitarlo Es ladearlo Un poquito Y ver Aquí todavía Estos carbones Todavía son largos Son suficientes Todavía pudiera Aguantarle unos seis meses Sin embargo El cliente Me lo trajo Porque ya no le cargó Pero el motivo De que no le haya cargado Es porque estaba Desconectada La terminal Esta Cuando se pone Un regulador nuevo Se pone Se limpia Esta partecita Aquí está muy opaca Entonces con una laminita O con algo Se limpia Porque ahí es donde Hace contacto El regulador Para que cargue Esa laminita Es una comunicación Hacia la plaquita De diodos Es todo lo que se tiene Que hacer Limpiar Poner el regulador De nuevo En esta posición Y lo introduciendo Al pasito Al pasito Que se vayan metiendo Los carbonacios De atrás Y ponerle Los dos tornillitos Y eso es todo Lo que hay que hacer Cuando se cambie Un regulador nuevo Espero les guste Este video Yo soy Charlie El Eléctrico Muchas gracias Dios me los bendiga Entonces así Lo único que se hace Para cambiar Este tipo de reguladores Poner los dos tornillitos Regreso Un regulador nuevo Dios me los bendiga